Límite de Disho, con el código Kirkao, esto va dedicado pa' los amores del pasado ¿Y qué andas diciendo? Que por ti estoy sufriendo Que me muero por verte ni que fueras Netflix, y por oírte ni que fueras un mix ¿Y qué andas diciendo? Que por ti estoy sufriendo Que me muero por verte ni que fueras Netflix, y por oírte ni que fueras un mix Mi corazón lo dejaste en pedazos, ahora dice que extraña mis abrazos No te aparezca por mi casa ni de paso, porque mi mamá está pa' meterte a un palazo Y siga caminando, siga de turista, tranquila ya llame al taxista Nuestro amor en YouTube ya no tiene vista, y vuelve otro día que no estoy dando entrevista Todo mi amor fue en vano, tú me dejaste por otro fulano Ahora me llama porque quieres hablar, ¿en serio? Bueno ven y habla con mi mano